Shalom Rastafari Ahora la lectura semanal Rastafari número 40 titulado Balak Continuamos con lo que es esto, la interpretación o la significancia que nos da el diccionario bíblico de las metafísicas sobre Balak Entonces para poder obtener un mejor entendimiento y poder comprender las cosas que están sucediendo dentro de esta lectura semanal de sábado Rastafari número 40 titulado Balak Concluimos que es una muy buena idea establecer la metafísica de lo que está llevándose a cabo dentro de la lectura Entonces Balak, esto es lo que nos da por interpretación el diccionario bíblico de las metafísicas Entonces Balak pertenece, Balak no solamente es una persona en este caso razonando sobre las metafísicas, metafísica significando más arriba que físico Entonces lo mental, lo psíquico y en parte lo espiritual Por cual razón Balak no debe ser interpretado solamente como una persona O como nosotros hemos dado como ejemplo la religión Esto también debe ser recibido así como un pensamiento Una fuerza dentro de la mente de cada individuo que juega su parte en lo que es esta guerra espiritual Entonces podemos encontrar un Balak dentro de todos aquellos que no han recibido la verdad a través de fe Y que se mantienen fiel y verdaderos a lo que es la voluntad del más alto Entonces, pero igual es importante entender esto para que algunos que tengan un poco no lo pierdan En ser víctimas al camino de Balak Entonces existe esta energía, esta conciencia, esta fuerza Y a todos tiempos, a todas horas en esta guerra espiritual Si uno no se mantiene fuerte en lo que es verdad Puede ser, puede resultar ser víctima de este pensamiento, de esta conciencia Representado por Balak Y lo encontramos en este mundo lleno de religiones Pero faltando en lo que es verdad Y nos referimos al camino espiritual La manera en que uno debe de vivir en esta experiencia Entonces Balak está muy activo Y en estos tiempos más que nunca Juega gran parte en mantener oprimida la mente superior del hombre Y nos referimos a la mujer y al joven Igual que al hombre al decir dentro del hombre Pues no hay, o sea, no es nuestra intención de vivir Sino para mantenerlo en corto dentro del hombre Incluyendo mujer y niña Entonces continuando Balak, esta conciencia, esta energía, esta idea Pertenece al plano mental del sentido dentro del hombre Entonces el hombre, el hombre en su plano mental del sentido O sea, limitado por aquellas cosas que puede oler, tocar, ver Escuchar, probar Este es ese plano mental Que pertenece a Balak O sea, toda religión es un ejemplo de esto Pero más allá Se encuentra dentro de todo aquel que no es verdadero Y que no puede superar este estado mental Este plano mental Y ejercitar lo que es fe Y por eso es que se requiere fe Para confiar en que uno dice la verdad Cuando proclamamos o declaramos A él quien es Quien ha sido y quien es Y que siempre será El más alto manifestado en hombre En carne Jalicelacio primero Uno debe de recibir eso en fe Porque no lo puedes ver Hasta que no se te haga Hasta que no sea ¿Cómo se dice? Hasta que no sea No declarado Revelado En el hijo Entonces su majestad imperial Es la manifestación de Dios sobre la tierra Pero uno debe de tomarlo en fe Recibirlo A través de un sentido Que no pertenece a los sentidos De este plano mental Entonces es a través de lo que no se ve Lo que no se escucha Lo que no se toca Lo que no se prueba Y entonces Habiendo sido así Uno supera Lo que es el sentido del hombre Y Entonces El hijo Te da la revelación De quien es el padre Jalicelacio primero Pero lo mencionamos Con un poco de detalle Para que aquellos que tengan Siquiera un poco No tienen que creer en Jalicelaci Nomás con que hayan sido atraídos A estas presentaciones Es suficiente Sosténganse fuertemente A siquiera ese interés Y con el tiempo Se les revelará Pero el primer paso Es fe En el sentido de que No se va a ver Pero no les exigimos una fe Una fe ciega Como les requiere el mundo Todo esto se va a comprobar Concretamente Para cada quien Para todo individuo Pero cada quien a su tiempo Como es correcto Y el más alto Teniendo el calendario Y el horario De cada quien Solo el sabe A que tiempo Se les dará O sea Se les dará Para recibir aquellas cosas Que el más alto Les tiene en mente O les tiene preparado Entonces Todo a su tiempo Y cada quien A su propio horario Continuando Dice Balán Pertenece Al plano mental Del sentido Dentro del hombre Esto Esta conciencia Energía Esta idea Es Un extranjero Es un Es 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 una idea Una conciencia Es un pensamiento Que es extranjero A la conciencia A la verdadera conciencia Que representa Israel Y por extensión En estos tiempos En su nuevo nombre Rastafari Entonces Esto Esto De Este plano mental Del sentido humano Es algo extranjero Para nosotros Que hemos Superado Ese 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 nivel Entonces Israel Significando Habiendo prevalecido Con hombre Igual con Dios Hemos superado Eso Ese Ese plano mental Del sentido humano Y Por cual razón Es Esto Es Es Un ser Extranjero A lo que es La última verdad La voluntad Del más alto Que viene siendo La La representación De De La verdadera El verdadero Israelita Por extensión En su nuevo nombre La verdadera Conciencia Rastafari Entonces Continuando Dice A ver Ok Dice Ok Aún Él Representa Entonces Balam Aún Representa En nuestro Sentido Natural El Disputador Combativo Representado Por Midian Ok Ya entendimos Por qué Tuvimos una Dificultad Nos mezclamos Es que Rápidamente Hicimos una Traducción En breve Así como Para No más Para traer Esto al frente Y Hemos notado Lo que nos Ha estado Impidiendo Poderse Ir adelante Con la Con la Explicación Midian Midian Está Se puede decir Que está Siempre Atado Con Con Balam De una manera A otra Midian Está Entremedio Pero Midian Al contrario Balam Midian Siempre está Luchando Y esforzándose Para poder Alcanzar Una más Alta Conciencia Y poder Recibir Las cosas Con más Profundidad Y más Exactitud En su Expresión Verdadera Entonces Midian Midian Siempre Siempre Luchando Esforzándose A Predominio A Ascenderse Balaam Representa En el En el En el Sentido Natural Del Hombre El Disputador El Que Combate O es Combativo Contra Contra Midian Con esta Con esta Conciencia Que 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 Está Entre Medio Pero Sin embargo Intenta Superarse Y Y Ascender A Predominio Pero Tenemos Balaam Que Que Es el Disputador O se Opone A Esto Sin embargo Balaam Descifra La Superioridad Del Espíritu Y No Puede Pelear Abiertamente Contra La Verdad Es El Mundo Y Todas Las Religiones Pueden Ser Osea Las Podemos Utilizar Como Como Una Buena Manera De Representar Balaam Porque No Importa Que Quieran Pretender O Imaginarse Rastafari Es La Última Verdad Y Cuando Se Se Cuando Se Trata De Un Combate Físico Abiertamente De Estas Cosas El Mundo Se Mantiene Callado Y Tienen Que Aceptar Que 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 No Pueden Decir Nada Aunque No Les Parezca Porque Balaam Descifra La superioridad Del Espíritu Y No Puede Pelear Contra La Verdad Abiertamente Entonces Esto Nosotros Lo Confrontamos Lo Enfrentamos En Muchas Ocasiones Pero En Especial Con Aquellos Que Sea Lo Que Estudian Las Escrituras Ahora El Hecho De Que Están Tan Atados Y Acostumbrados Y Que Juran Su Alianza A Su Religión Y No Al Más Alto Los Mantienen En Este Estado De Mente En Donde Se O Se Alteran Unos Nomás Se Quedan Callados O Se Les Miran En Su Mirada En Su Vista Que Balaam Está Tomando Control En Esas Situaciones Porque Tienen Que O Se Pueden Son Capaces De Descifrar Y Reconocer La Superioridad De Lo Que Es Espiritual Y Por Esa Razón No Pueden Pelear Contra La Verdad Abiertamente Entonces Las Expresiones Dentro De Las Caras De Estos Individuos Y Lo Regular Es Que Son Gente Que Si Estudian La Biblia Y Como La Estudian Se Tienen Que Mantener Callados Porque No Pueden Ir Contra La Verdad Porque Entonces Dieran A Luz Que En Realidad Ellos No Creen En Lo Que Suponen Que Creen Entonces Siendo De Que Ya Lo Demuestran Al No Recibir La Verdad No Lo Demuestran Abiertamente O Sea No Lo Confiesan O No Lo Declaran Y Lo Mantienen Algo Oculto Porque El Hecho De Que No Son Fieles Y Realmente No Creen O No Son O No Son Como Se Entregan A Lo Que Es La La Voluntad El Más Alto Lo Demuestran El Ser Infiel Al No Recibir La Verdad Y Entonces Lo Pueden Descifrar Que Que El Espiritual Es Superior Sin Embargo Y No Pueden Pelear Contra Él Abiertamente Sin Embargo Lo Niegan Y Se Mantienen En Sus Ideas Porque Su Iglesia Dijo Porque Su Religión Dijo Pero Pero La Voluntad Del Creador De Todas Cosas Del Dios Universal Eso No Pues No Es De Importancia Para Para La Mente De Balaam Entonces Y esto Lo Podemos Lo Podemos Entender Osea Nosotros Estamos Estamos Tratando De 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 Dar Un Una De Compartir Esto Que Viene Siendo La Manera De Representar O Interpretar Balaam De 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 forma metafísica, pero dentro de la lectura, lectura semanal Rastafari número 40, Balak, titulada Balak, si la leen y aplicando lo que ahorita estamos compartiendo, entonces podrán ver qué es lo que está sucediendo y cómo todo esto aplica. Y entonces vamos a, creo que perdimos más o menos el pensamiento de dónde íbamos con eso y por cuál razón vamos a continuar, pero para recuperarlo rápidamente, Balak, el que quiere destruir a Israel, sabe que no puede y por cuál razón contrata los servicios de este falso maestro, profeta, pero no es que sea falso, sino que solamente se mantiene en lo que le conviene más y claro que la verdad no le conviene a nadie porque la verdad es invisible, sin embargo es muy visible, pero no ofrece las oportunidades que ofrecen las religiones del mundo y lo que es, lo que es, lo que satisface las necesidades del hombre en el plano mental del sentido del hombre, digo. Entonces, si Rastafari no tiene un templo donde tienen niñera y les cuidan a los hijos de ciertas horas mientras ustedes hacen esto, lo otro, no tienen, o no tenemos aseguranzas para si te inscribes en nuestra religión vas a estar cubierto, o sea, vas a tener aseguranza médica y eso, o sea, no, Rastafari no más simplemente es verdad y es la última voluntad del más alto, sin embargo, Balaam es uno de que tal vez lo reconozca, pero él está interesado en qué religión le va a ofrecer el mejor plan, o sea, los mejores servicios y dónde le conviene, o sea, dónde va a aumentar en honor dentro del siglo o del mundo, dónde le van a pagar más, dónde va, dónde va, o sea, todas las cosas que pertenecen al plano mental del hombre, del sentido del hombre, pero no lo que es el propósito y la voluntad ultimada del creador de todas las cosas, el Dios universal, ya Rastafari. Entonces, lean la lectura y esperamos que esto les sirva y entiendan, porque esto es algo muy común y lo vemos diario y es necesario poder entender para no ser, para estar atentos a que esto existe. Entonces, siempre va a estar el mundo ofreciendo las glorias y los honores del mundo, pero la verdad es humilde y es pobre, pero es la ultimada voluntad y propósito del más salto. Entonces, si no son dispuestos a dejar todo y levantar su cruz y salir del campo y ser crucificados al desprecho o algo así de todos los compañeros, no son dignos de seguir a Jesús Cristo. Es necesario, o sea, esto es un sacrificio verdadero y si no están dispuestos a dejar todo y levantar sus cruces y seguir a Jesús Cristo, entonces, pues no son dignos de recibir igual sus promesas, pretendan lo que pretendan. Entonces, continuando, dice, Balaam representa el percibir, distinguir, siendo el hombre de sentidos y alcanzando no más alto que la fase del gobernato físico de la mente del plano mental del sentido humano o del hombre. O sea, sí puede descifrar y puede distinguir y darse cuenta que lo espiritual es superior y por cuál razón no pelea contra él abiertamente, pero sin embargo, siendo del plano mental, del sentido del hombre, no se supera o no alcanza ninguna, o sea, no alcanza ningún nivel superior a lo que es gobernado por lo físico, por los sentidos físicos. Entonces, atrapado en el que no se puede superar y no puede ir más allá de lo que es ser gobernado por el físico y es lo que encontramos dentro del mundo. Hablamos Rastafari, la gente entiende y reconoce, pero siendo del plano mental del sentido del hombre, no pueden permitir ser gobernados por algo más allá de lo que ellos conocen. Pueden tocar, sentir, oler, escuchar y probar y todas esas cosas, pues entonces se mantienen congelados en este estado pretendiendo a través de su religión que permanecen en el camino espiritual cuando no es así. O sea, esto es representativo de Balam o Balam representa esto. Entonces, esto, esta conciencia, esta fuerza, esta energía gobernada por lo físico, habiendo descifrado y entendido que lo espiritual es superior, sin embargo, haciéndolo a un lado o pretendiendo que no, o sea, este es el problema, pues es muy engañoso porque Balam encuentra las maneras de engañarse a uno mismo de que lo que acabas de vivir o lo que acabas de ver con tus propios ojos. En este caso, si Rastafari y nosotros nos declaramos ante alguien, no lo pueden negar, pero sin embargo, sin embargo, Balam trabaja dentro de ellos mismos y encuentra la manera de convencer a esta persona que se vive de lo que ha sido manifestado frente a sus ojos con la esperanza de borrar cualquier idea de superarse y mantener la opresión del gobernato físico. Entonces, es algo muy engañoso y engaña a las gentes diario en muchas formas. Entonces, la explicación dice, o la interpretación dice, es engañoso, busca maneras útiles de adulterar, menospreciar y destruir los pensamientos en la conciencia de Israel, de Rastafari, que lucha para obtener una más perfecta comprensión, realización o expresión de verdad. Entonces, Rastafari nosotros hablamos lo que es verdad y la gente lo recibe y se da cuenta que esto es verdad porque pasan cosas o miran algo o el más alto tiene su manera de expresarse y de hacer lo que hacen en las maneras y de la variedad de formas en que las hacen. Pero el testigo que está frente a nosotros, nosotros notamos todo esto mientras está sucediendo. Se dan cuenta, descifran que la espiritualidad es superior y por cuál razón no pelean contra ella abiertamente, pero dentro de sus mentes y lo notamos como la expresión de sus caras lo demuestra todo. Entonces, es algo muy creíble, no es increíble porque entonces no creyera. Es muy creíble, pero toma tiempo para poder estar acostumbrado a estas realidades y entonces ser capaces de verlo en su práctica. Entonces, cuando ponen ciertas caras, lo que está sucediendo es que Balaam está trabajando y está buscando la manera de completamente descreditar o abandonar o pretender que lo que acaba de suceder no es importante o no es importante o no hay por qué ponerle atención para mantener el gobernato físico sobre esa alma perdida, se podría decir. Esto, todo esto es lo que representa Balaam. Sabiendo que Rastafari la verdad se opone y no desea recibirlo porque está muy contento siendo gobernado y oprimido por lo que es físico. Y al obtener una más perfecta comprensión, realización o expresión de la verdad significa la suicida propia de este individuo, de este pensamiento, de esta conciencia que es conocida como Balaam, que es lo que encontramos en el mundo. El mundo sabiendo lo que sabe continúa siendo lo que continúa siendo por no alejarse o separarse de este gobernato de lo físico y entrar a la luz, a lo que es verdadero, correcto y el camino espiritual. Entonces, vamos a pausar ahí. Esto junto con la lectura debe de, esperemos, debe de abrir los ojos y dar un mejor entendimiento de lo que se está llevando a cabo. Para finalizar, es la lectura semanal de Sábado Rastafari, número 40, titulado Balak, dentro de la ley de Moisés, los primeros cinco libros del viejo testamento. La lectura contiene el libro de números, capítulo 22, segundo verso, finaliza con el capítulo 25, verso número 9. Para los profetas, la lectura contiene Miquias, el profeta Miquias, capítulo 5, verso 6, finaliza con el capítulo 6, verso 8. Dentro del Nuevo Testamento, la lectura es la pistola de San Pablo a los romanos, capítulo 11, verso 25, y finaliza con el verso número 32. Shalom, Rastafari.